Yo quiero, por cierto, aprovechar para... no he tenido oportunidad de platicar con Xochitl. Se fue unos días a un retiro más que merecido y está reingresando al trabajo. Dio todo nuestra amiga, recorrió el país en condiciones muy difíciles, con una campaña abusiva en contra de ella. Yo le quiero mandar un abrazo a Xochitl, reconocerle su esfuerzo, su trabajo. Ella nos representaba, no perdió ella, perdió México en mi punto de vista, perdimos todos. Pero, pues como demócrata que es, tuvo que reconocer que aunque la elección fuera inequitativa, injusta, los números eran ya irrevocables y dio el paso de una demócrata. Es la diferencia. Si Xochitl hubiera ganado, no hubieran escuchado jamás la llamada de Claudia ni de López Obrador. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y eso, que la elección se dio en una profunda inequidad. Yo no quiero dejar de decir, lo he dicho en todos los lugares donde voy, esta fue una elección limpia. Esta no fue una elección democrática. Esta fue una elección donde todo el poder del Estado intervino. Y el presidente de la República violó la Constitución una y otra y otra. Y la diferencia no lava la suciedad anterior. No hay legitimidad en ese triunfo. No hay honor. No hay honor porque no se gana en una contienda equilibrada. Y menos honor cuando quien viola la Constitución es el presidente de la República que de la boca para afuera dijo muchos años que defendía esa democracia. Y cuando llegó al poder hizo todo lo contrario, vergüenza debería de darles. Pero no se trata nada más de renegar, sino también de luchar. Y todos yo los invito a que no bajen la guardia, Adriana, como no la bajas tú. Como ha seguido recorriendo, como ganas dan a veces de correr para la casa. Adriana no fue candidata. Adriana hizo todo este esfuerzo por contribuir a México. Yo no fui candidato. No, no fui. A nada. No ocupamos cargos de dirección. Andamos, por ahora sí, que por gusto, porque creemos en estas causas. Y porque creemos en estas causas no nos doblamos a la primera. No salimos corriendo. No somos conejos que corren al primer lamparazo. Vamos a seguir en esta lucha. Yo estoy seguro, Adriana, que te voy a ver en muchas batallas por la democracia en México. Y que cada vez que nos necesites, y en mi caso, ahí contarás conmigo. Ah, igualmente. Fíjense que de las cosas más buenas que a mí me pasó en esta campaña fue conocer a personas con las que ideológicamente pensamos que no teníamos afinidades. Y la pluralidad te da la oportunidad de conocer y de enriquecerte con lo que otros aportan para tu vida. Y eso creo que es muy, muy importante. Nos damos esa oportunidad de abrazarnos en las causas, como bien lo dices. Yo también quiero hacer ese reconocimiento. Miren, es bien difícil emprender una campaña en la que tienes a todo el poder encima. Además, creo que la violencia con la que el Estado y desde el gobierno, concretamente con las propias palabras, incluso, Galúpe, del presidente López Obrador hacia Xochitl, es una violencia que no le desea absolutamente a nadie. Yo la viví en mi tamaño y en mi medida en el 16, y sé cuánto duele. Por eso sé que Xochitl... La campaña es sucia. Horrible. Sé por qué Xochitl debe estar agotada. Porque por muy fuerte que un ser humano sea, también es importante que entiendan que quien da la cara recibe todos los trancasos. Y nadie es de hule, oigan. Xochitl no es de hule, no es de acero. Es ser un ser humano. Es un ser humano. Y porque la presión emocional con la que juegan, el poder en toda su extensión, en toda su grosería, en toda su violencia, merma también. Y es merecido el descanso para quien enfrentó y salió. Y solo ella sabe lo que en su corazón y en su alma, claro. Entonces, oigan, sean comprensivos, sobre todo los que la apoyaron. Porque, ah, ya me imagino, pues estaba padrísimo si se ganaba todos, ¿verdad? Estábamos ahí, ¿no? No, oigan, asumamos también parte de lo que sucedió. Algo no hicimos correcto todos. Adriana, los amigos y amigas verdaderos se conocen en la derrota, no en la victoria. En la victoria hay muchos amigos de ocasión y compañeros de viaje en la derrota. Se nota quién era tu amigo o tu amiga verdadera. Claro, claro. Y miren, tenemos una gran oportunidad para mejorar cosas, corregir caminos y saber qué hacemos. Porque quienes le apuestan desde la parte de las causas, tienen todo mi reconocimiento. Quienes le apuestan desde la inversión, incluso debo decirle, quienes aportan y apoyan campañas a cambio de una remuneración económica, pues eso no pierde, ¿no? Pierde el que hace política y pierde el que se apuesta a esas causas. Entonces, hay que ir diferenciando y hay que corregir partes del camino. Lo que va a suceder en estas semanas, Guadalupe, y que fue con lo que empezamos en la plática de hoy en el programa, sí es un tema que nos obliga a repensar todo esto que estamos platicando. O sea, nos obliga a ver cómo va a terminar esa batalla. Porque también es importante decirlo, después de esa batalla, como termine, que haremos nuestro esfuerzo todos público para que esto no se repita y que llegue a buen puerto, después de esta batalla vienen otras, un chorro más, no se imaginan cuántas. Y hay que darlas. Somos, Adriana, soldados derrotados de una causa invencible. Sí. Seguimos luchando por nuestros ideales. Es correcto. Y eso es lo que nos hace más fuerte. Sí. Las heridas, las cicatrices, los golpes solo forjan el alma. Eso. Y forjan la voluntad de lucha. A ver, ¿tenemos mensajes, saludos, amiga? Así es, Guadalupe. Tenemos algunos comentarios para ustedes. Primero, Sandy Ortiz les comenta, eso es falso. El que votaran por ellos, 36 millones, no les da derecho a pisotear los derechos del resto, que no votó por Morena. Alberto Federico comenta, adelante, don Guadalupe Acosta Naranjo, licenciada Adriana Dávila, éxito a su postura como presidenta del Partido Acción Nacional. Eso. ¡Ey! Oigan, me han preguntado, espérame, déjame, me han preguntado, oye, ¿vas a ir? Sí, yo ya dije que sí desde hace mucho tiempo. Y también me han preguntado, a propósito de cómo llegó Claudia, me han preguntado, ¿y quiénes están detrás de ti? A ver, amigos, yo quiero ser la candidata de los militantes de este partido. Si seguimos pensando que detrás de mí deben estar todos los liderazgos del partido para ver si me dan su bendición, amigos, estaremos repitiendo el proceso en el Partido Acción Nacional. Yo quiero ser la candidata de los militantes de mi partido y tienen que llamarse todos a dar un paso al frente antes de que Acción Nacional sucumba. Así es que, los veo. ¡Eso! ¡Los veo! ¡Eso, chingao! ¡Eso! ¡Sí se puede, amigo! ¡Sí se puede! Y continúa su comentario Alberto diciendo, Usted es una gran mujer, bendición para los dos, este espacio debe continuar. Yasmín Estrada les comenta, presente y apoyando totalmente a Don Guadalupe Acosta, en cuanto convoque y uniéndonos al Frente Cívico Nacional, únanse por favor, entre más seamos, más fuerza y resistencia. Ina comenta, Adriana para presidir el PAN, Damián Cepeda ya lo fue y por cierto se adjudicó un puesto desde ahí. Juliet Pacheco les comenta, muchos son injustos responsabilizando a Xochitl y exigiendo un nuevo líder, sin darse cuenta que debemos empezar por nosotros mismos, a ser líderes de nuestra vida, familia, entorno, colonia y país. Y por último tenemos el comentario de María Guadalupe Arroyo, que les dice, muy buenas tardes, saludos Guadalupe y Adriana. Seguimos.